Hoy. Pues me dijo que vio a Raúl montado en una lanchota bien lujosa. Supuestamente con una güera ahí muy rica y guapa. Raúl, júrame que no me vas a dejar sentada, júrame, ¿sí? Anoche llamé a mis más íntimas amistades para invitarles a mi cumpleaños. Ese día te voy a presentar en sociedad. Ángel Rebelde. De lunes a viernes, 5 de la tarde. Por Tese, mi canal. ¡Gracias!